Muy buenas tardes, soy Traction y sed bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En este caso vamos a hablar de una serie de curiosidades, de paradoxos de la empresa a lo largo de estos últimos años. También vamos a hablar de las posibilidades de Crusher Kings 3 como videojuego. En cual caso, para que os hagáis una idea, todo esto viene a razón de que el actual CEO de la compañía, Fred Wester, va a pasar hoy mismo su cargo, el día 29, a una tal Eva Lujen, Jumgeruz, ahí la estáis viendo, su Twitter. Y es el final de una época tras la cual tenía muchas anécdotas que contar y ha procedido a hacerlo en Twitter a lo largo de este último mes. Así que vamos a contarlas, a leerlas en este vídeo. Una vez terminemos con esto, hablaremos de Crusher Kings 3 a raíz de una entrevista que ha concedido a un medio de prensa y que vamos a comentarla también. Así que vamos allá. La primera anécdota dice, empezando unos días temprano, cuando habíamos lanzado victoria a un imperio bajo el sol, en Alemania, diciembre de 2003, esta no se podía instalar este juego sin un parche. Esto hizo que tanto él como el productor Johan, que es el tío que está haciendo Imperator ahora, tuvieran que invertir todas las navidades quemando discos para enviárselo a los fans alemanes. Una semana después, creamos el primer documento de preguntas y respuestas para aquellos que iban a recibir un disco. La primera pregunta decía, ¿puedes instalar el juego en un PC de Windows normal? Con Windows, ¿no? El caballero en la portada original de Crusher Kings era zurdo, así que para imprimirlo se tuvo que hacer una imagen espejo, es decir, darle la vuelta de izquierda a derecha. Teníamos un bajo presupuesto para el manual de Crusher Kings 2, así que Yours Truly, parece que es una empresa, decidió imprimir partes durante las tardes y los fines de semana. Parece que el manual lo imprimió él mismo en su casa, del primer Crusher Kings. Así que él estaba feliz con el resultado, pero los primeros posts de los foros decían, ¿Quién ha escrito este manual? Es terrible. Cosa que había hecho él currándose, ¿no? Dice, en la región de Busterbotten, en la localización de mi ciudad natal, que se llama Umea en Crusher Kings, encuentras un logotipo de una empresa, que es esta de aquí, en uno de los modos del mapa. Hicimos que convencimos a nuestros artistas gráficos para hacer esto, y todavía no ha sido parcheado, así que todavía debería estar ahí. Cuatro meses antes del lanzamiento de Crusher Kings, nuestro público, nuestro publisher estadounidense, se fue a la bancarrota, así que para lanzar el juego en Estados Unidos, tuvimos que poner, crear un sitio online de comercio, un sitio comercial online, en dos semanas, y vendimos más de 5.000 copias la primera semana. Invertimos dos horas por día, escogiendo, empacando y enviando juegos tras las horas de trabajo. O sea, que ya veis que esos primeros años de Paradox fueron bastante duros, tenían que dedicarse ya no solo a desarrollar los juegos, sino también a venderlos directamente, ¿no? Nuestro momento más orgulloso, más serigónico en aquel momento, fue cuando recibimos un gran pedido desde Blizzard, en Irwin, ¿no? Les pidieron 8 copias del juego. Maravilloso. El evento de prensa del Hearth of Iron 2 fue algo especial. Siguiendo este evento, decidimos servir alcohol, después, o sea, después de este evento, ¿no? Decidieron servir el alcohol después de mostrar los juegos al público antes, en vez de antes, ¿no? El show empezó con periodistas fumando, lo que hizo que saltase una alarma local y acabó con una fiesta después, una fiesta después, en la que acabaron cantando canciones populares rusas. El Hearth of Iron 2 Doomsday fue creado para ayudarnos a escapar de una pérdida de dinero en 2006. Las nuevas características para el juego se decidieron preguntándole a la comunidad qué quería ver en una expansión stand alone, es decir, que funciona independientemente, así que se acabaron implementando estas ideas. El mismo presentó a Hearth of Iron 2 al equipo de ventas de Atari de Norteamérica por primera vez en una conferencia de ventas en Phoenix, Arizona y el arreglo del último minuto fue eliminar todos los números para ocultar el hecho de que solo podíamos permitirnos un presupuesto de 50.000 dólares para marketing a nivel mundial. Ahora seguramente gastan bastante más. él estuvo en la cuenta de apoyo de soporte de Paradox entre 2004 y 2006 así como entre 2008 y 2010. Su calendario de trabajo era primero el trabajo de la partida o sea, primero el trabajo del día, perdón y después apoyo en primera línea durante un par de horas. Ya vemos que trabajó bastante este hombre en que salía a flote a la empresa. Entonces, mi respuesta estándar fue, mi respuesta estándar era ¿Has echado un vistazo a este foro? Es una gran forma de encontrar ayuda especialmente he encontrado recuerdos del infame book de Pearl Harbor en el Hearth of Iron original. La razón por la que volvía soporte en 2008 fue una vez las discusiones entre la gente que ah, bueno, que la gente discutía sobre cómo difícil debe ser estar en apoyo, ¿no? y él dijo no puede ser tan difícil, ¿no? Y se apuntó, ¿no? Y termina diciendo a veces es mejor estarse callado, ¿no? La respuesta a la pregunta dejar de desafiar vale también dinero. En mi opinión todo el mundo en una compañía sin importar el tamaño debería dedicarse al menos una hora o así a la semana a hablar directamente con los fans. O sea, él cree que es muy importante hablar con los fans de hecho en Twitter cualquier cosa que le preguntas te responde así que en general ha sido una empresa muy pública, ¿no? Desde hace unos años cuando finalizó un cuatrimestre que publican su balance de ingresos y gastos y tal lo han hecho en streaming desde hace muchos años o sea que tú mismo puedes entrar ahí a verlo, ¿no? y a cotillar. En fin vender nuestros juegos no siempre ha sido fácil la cuestión era son un RTS o un TBS se puede decir bueno se juega como un TBS pero en tiempo real las compañías de distribución no estaban impresionadas necesitábamos un juego para un nombre para nuestro género así que si te fijas si te fijas con cuidado en la portada del Europolens Alice 3 encima del logo dice el juego de gran estrategia o sea un TGS ¿no? o un GSG es un GSG de gran estrategia y games ¿no? dice no estoy seguro de si esto se utiliza en otros juegos antes y estoy bastante seguro de que alguien más inteligente que nosotros vendría antes con esta idea pero también es la primera vez que se utilizó para escribir uno de nuestros juegos en enero de 2007 el primer post de wikipedia de un juego de gran estrategia es de abril de 2007 unos tres meses después aquí tenemos la portal del EU3 que recuerdo es que efectivamente encima pone el juego de gran estrategia que bastante guay ¿no? que ellos básicamente inventasen el concepto prácticamente ¿no? hablando de victoria de portadas que diga teníamos dos de ellos para Crusader Kings dos dijimos simplemente poned a Ivan Hood ahí será suficiente para enfadar al menos un par de personas chico está tan decepcionado a veces no hay la reacción no hay reacción peor que una negativa volviendo a la gran estrategia estoy bastante seguro estoy bastante seguro de que somos los primeros en utilizarla en 2007 aunque ahora Civilization también se refiere a sí mismo como gran estrategia se siente como una victoria cultural la historia de Paradox podría haber terminado en 2009 cuando nuestro director de distribución en Estados Unidos en aquel momento decidió dejar de pagarnos dinero por aquellos juegos que ya habíamos vendido en reserva gracias a un abogado que pensó rápido tuvimos nuestro dinero de vuelta el distribuidor se quedó sin negocio unos meses después otros no fueron tan no tuvieron tanta suerte CDV que eran publishers de las series de Billcrieg acabaron fuera de dinero porque dejó de pagarles el dicho distribuidor trae esta debacle se decidió hacerlo todo a través de distribución digital ya en 2010 más del 50% de nuestros ingresos venían del mundillo digital el lanzamiento del juego de Magic en 2011 fue un desafío los primeros 14 días se lanzaron 14 parches un consejo si lanzas un parche a ese ritmo es más fácil que te arriesgues a meter más bugs al juego de los que estás quitando nuestro momento favorito de Magica significa era los consejos se muestran durante las pantallas de cara un consejo de pantalla de cara la primera vez que un juego me hizo reír en mi escritorio cuando estábamos a punto de decidir el precio de Magica en 2010 ya no sabíamos decidido en qué costase yo ya me había decidido en qué costase 10 dólares pero el equipo quería que costase 15 así que hice una reunión en todos en la misma página y finalizo con mi diciendo soy el CEO así que haremos lo que o sea yo decidiré de cualquier modo ¿no? entendiendo este pobre liderazgo empecé intensamente a intentar ser un mejor líder mi primera pregunta al coach al consejero fue ¿cómo puedo hacer que la gente haga su trabajo? así que o sea seguir llevando yo los gritos y que ellos sigan felices y un montón de cosas han cambiado desde entonces ahora grito menos así que ahora creo que también que pienso más en las palabras del presidente Roosevelt habla suave y lleva un gran palo en plan que tiene ambas cosas ¿no? dos de las entrevistas que a veces vuelvo a leer son esta de la Gamescom de 2010 de Queens y otra de Eurogamer seguro que son interesantes os las dejo en la descripción tras siete años de crisis de de flujo de dinero nuestra canción durante esos años era el living on a prayer de Bon Joi tras el lanzamiento de Crusader Kings 2 en 2012 ha cambiado poco bueno está cambiado a la canción de Queen Don't Stop Me Now me yo y Susana tenemos una gran canción además Susana es otra trabajadora de de Paradox de Aerosmith I Don't Want To Miss A Thing y y bueno que es su canción ¿no? para trabajar juntos en 2009 desde 2009 el karaoke es una tradición en Paradox las canciones que siempre destacan y yo personalmente prefiero son Drop Sway de Sistema of Adão gente bastante guay ¿no? o sea la música está a mi personalmente me mola bastante en torno a la mitad de 2004 me llegó un email de un joven compositor este mola un montón cuando quedamos en Estocolmo y fuimos a comer sushi para discutir la música de Hedge Fire on 2 mi consejo era haz sencillos que suenen como la banda sonora de banda de hermanos no sé como se llama esa serie en español producer Joan le encanta ese show y el resto es historia ese joven compositor era Andreas Valdetorff que como ya sabéis es el compositor oficial de Paradox la única vez que he sido preguntado para hacer una banda sonora desde entonces fue para Europa en Series 4 entonces yo les respondí me gustaría que la banda sonora fuera como si Vangelis y Vag hubieran tenido un hijo bastardo mola un montón o sea Vangelis es brutal y Vag es no sé probablemente el compositor favorito de la gente de todos los tiempos no está sonando música vaya no había puesto esto en play lo siento en 2008 estábamos pensando en vender Paradox un gran distribuidor europeo estaba interesado el el trato no sucedió al final ya que queríamos dos con cinco millones de euros y ellos solo nos ofrecían un millón y medio desde entonces se propuso conseguir mil millones de ingresos de SEC que es la moneda de allí del norte en diez años ahora parece que nunca se cansan de mí se me mostró Stellaris la primera vez cuando todavía tenía gráficos de programación el equipo ¿tienes algún comentario o pregunta? y preguntó sí ¿por qué los planetas no se mueven en órbitas elípticas de acuerdo a la primera regla de Kripler? la siguiente vez que se le invitó a ver el juego fue cuando estaba en alfa el proyecto de Stellaris fue un trabajo lento se trabajó con paciencia comparado con los proyectos previos de dieciocho meses o sea se lo tomaron con más calma el juego originalmente se llamaba Fronteras Infinitas hasta dos semanas antes del anuncio o sea que se cambió bastante poca diferencia ¿no? se cambió de bancos en 2004 la razón era que nuestro banco en aquel momento no nos querían dar una línea de crédito de un millón de SEC que son en torno a 100.000 euros y todavía siguen con el banco con el que cambiaron en 2004 no me gustan los mitos sobre los emprendedores en plan de solo duerme 6 horas una noche porque mis competidores ya están despiertos a las 6 de la mañana y esto es mierda ¿no? esto es bullshit solo necesitas dormir en mi caso duermo 8 horas al día y trabajo bien nuestra peor experiencia de viaje en Paradox fue a mis 15 años consiguiendo comida envenenada en Amsterdam antes de volar a Los Ángeles que eran 11 horas os hablaré los detalles pero no le compréis eso a los niños por supuesto despertarme en un hotel en Nueva York con una cucaracha en la pared cerca de ti no es la mejor experiencia tampoco otro gran momento fue cuando tuvimos la oportunidad de comprar la franquicia de los juegos de Majestic no estoy aquí Majestic 1 y 2 que eran una mezcla rara entre RTS entre juego de estrategia y simulación desafortunadamente la secuela nunca alcanzó la popularidad del juego original así que todavía estamos esperando a hacer una nueva secuela necesitamos simplemente un buen estudio en algún momento al final de 2005 cuando era el único tío tras el equipo de soporte recibí un email de un tipo de Argentina explicando que él no podía comprar nuestros juegos legalmente así que empezamos a trabajar en un portal de descargas con un presupuesto total de 10.000 dólares 5.000 dólares fueron para comprar el dominio Gamersgate un nombre brillante aquel momento si no sabéis lo que es el Gamersgate os podéis investigar por YouTube porque es una época bastante interesante bastante curiosa de la comunidad de la historia del gaming en general se contrató a un tío un tipo que hizo el juego el portal en dos semanas como Susana dijo antes en este en este post podías pagar pero no descargar nuestros juegos o sea que básicamente necesitaban poder vender los juegos a nivel mundial ¿no? vale también nos imaginábamos que ir directamente hacia los fans pasando o sea sin tener un intermediario como un distribuidor era bastante infame y se podía ganar bastante dinero por eso en aquel momento nuestro primer experimento como producto de solo descarga llamado DLC más tarde fue una expansión para Victoria llamada Revolutions en 2006 fue el primer DLC que sacaron vía internet el único libro que he leído más de una vez excepto para El Señor de los Anillos probablemente lo ha reído más de diez veces es Piensa rápido y lento de Daniel Kahneman que son estudios fascinantes del juicio y de toma de decisiones la primera cosa que tuvo que hacer Susana cuando se unió a Paradox en agosto de 2004 fue preparar su propio escritorio hemos guardado esta tradición para los nuevos empleados hasta 2011 hemos lanzado algunos juegos buenos pero también unos cuantos que no son tan buenos debemos estar de acuerdo en que Stalin contra los marcianos este trailer es una pieza de arte vamos a echarle un vistazo porque no a ver este juego es de Paradox que cojones o sea esto es real tío dicen que el 3 está en Kickstarter que me estás contando tío que es esta mierda tío que cojones literalmente son tanques soviéticos pegándose contra contra esta que cojones es el de Toya Story madre mía que fumada tío en fin hablando de otros juegos donde el trailer lo hizo mejor que el juego tenemos Leviathan Warships creado y narrado por Stephen Wells antes de que se lanzase la la serie de juego de tronos una de nuestras preguntas estándar en las entrevistas era eres un Stark o eres un Lannister como nuevo empleado en aquel momento si no te habías leído los libros te recomendábamos hacerlo probablemente un 99% de los fans son muy majos pero ocasionalmente acabas con tormentas de mierda recibiendo amenazas de muerte acusaciones de un comunista y mi insulto favorito de siempre es uno que se le escribió a Susan dice que es me voy a le voy a dar caña a tu maldita madre en su maldito funeral todavía recuerdo como discutimos como deberíamos tratar las amenazas de muerte que se nos enviaban algunos años atrás siempre he tenido el sentimiento de que si alguien realmente te quiere matar no les debes dar una pista primero por supuesto tomamos las amenazas de muerte contra nuestros empleados seriamente especialmente cuando la gente tiene un nombre online en las más recientes contra nuestros empleados de White Wolf hemos sido acusados de adherirnos a la agenda nazi y estar activamente promoviendo pedófilos y gente que insulta puede entender que a algunas personas no les gustan nuestros juegos sus opiniones e incluso las cosas como hacemos las cosas en general pero escribir acusaciones como ese tweet de arriba era ridículo solo lo hacían por una razón para desacreditar la compañía y a sus empleados no soy un gran fan de ir a asuntos legales sobre cosas triviales pero cuando llega a acusaciones sin fundamento de este nivel de seriedad estoy bastante tentado recuerdo de 2015 wow estos chicos quieren un éxito de medianoche ¿no? sí solo nos tomó 12 años haberse convertido en aquel éxito de medianoche ¿no? bueno no no perdón en 2015 les dijeron no estos chicos son como un éxito de un día para otro ¿no? dice sí solo nos tomó 12 años convertirnos en un éxito de un día para otro nuestro gran logro en toda nuestra carrera fue hacer una rueda de prensa en Moscú durante una hora en la que solo hubo tres imágenes que eran los assets del juego que se podían mostrar durante un tiempo nombramos nuestros proyectos externos como nombres de películas de Kevin Costner en fin tras esta época Paradox empezó a nombrar sus proyectos como emprendedores romanos eso ya lo sabemos todos cuando se lanzó Warlock Master of the Arcane nos humillaron con el Age of Wonders 3 ¿no? así que les preguntaron si querían trabajar con Paradox en el futuro y ya vemos que si no que Age of Wonders va a ser un juego de Paradox todavía están en discusiones sobre pasar a publicar ellos el Age of Wonders 3 ahora que ver que el primer streaming no se rompió el internet durante en la oficina de Paradox y se tuvo que streamear desde su cocina vale aquello que os he dicho de los reports que deberían los reportes de ingresos que se empezaron a hacer por por streaming por cierto voy a darle al play a esto vale cuando el equipo decidió hacer victoria 2 estaba originalmente contra Lady así que empecé como una coña me afeitaré la cabeza si este juego nos da dinero pero este evento tuvo que tomarse lugar en el E3 de junio de 2010 Jessica Chobot cogió la cuchilla y ya el momento de mencionar algunos de los mejores momentos de estos 15 años en Paradox uno de los grandes momentos fue el lanzamiento de European Series 4 un juego con en torno a un millón de presupuesto y que acabó con un 87 en Metacritic que es una notaza un gran esfuerzo por parte del equipo otro evento destacado fue la distribución el contrato de distribución con Atari en 2004 nunca pensamos que un distribuidor americano fuese a firmar un acuerdo con una compañía de 10 personas de Suecia pero de repente teníamos acceso a todo el mercado estadounidense la primera presentación de ventas que mantuvimos con Atari fue en su resort en Phoenix y este este acuerdo con Atari nos llevó a lugares exóticos como Bentonville en Arkansas otro de los momentos épicos fue hace unos años Arumba os acordaréis de esto puso un vídeo que era 12 formas de hacer EU4 mejor y 24 horas después el equipo respondió con un vídeo que se llama una respuesta a Arumba y en principio esto es todo si pues esto es todo voy a dejar el vídeo este del Cruiser Kings 3 para el siguiente vídeo sinceramente así que nada más chicos espero que os haya resultado curioso estas curiosidades de estos 10 años de Paradox nada más nos vemos en el próximo chao chao 俠 es la las